Bueno, en unos minutos más le voy a presentar la información de lo que ocurrió esta noche en el Senado de la República. Al inicio, o más o menos a la mitad de este informativo, le daba a conocer que se iba a hacer una nueva elección de la Presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Pues mire, hace unos minutos, Rosario Piedra Ibarra rindió protesta como la nueva Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para el periodo 2019-2024 en medio de una disputa entre senadores de Morena y de Acción Nacional. Para la gente que nos sigue en radio, estamos viendo precisamente detalles de esta disputa muy fuerte que se dio en el Senado. Los panistas denunciaron que los morenistas recurrieron al engaño para hacer creer que se realizaría una nueva elección en el Pleno del Senado que fuera transparente. En la sesión, se registraron jaloneos físicos entre los senadores Gustavo Madero, Óscar Eduardo Ramírez, Mauricio Curi, Ricardo Moreno y Citlaly Hernández. En esta disputa, Gustavo Madero cayó al suelo y mientras eso sucedía, la Presidenta del Senado, Mónica Fernández, acudió a tomarle protesta a Rosario Piedra en medio de los intentos de tomar la tribuna. Por su parte, los priistas, en voz de Jorge Carlos Ramírez Marín, clamaban que se debería reponer el proceso totalmente desde el principio y ni siquiera se debería pensar en solamente repetir la elección. Escuche esto. En consecuencia, le pregunto, protesta a guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las leyes que de ella emanen y desempeñar leal y patrióticamente el cargo que se le ha conferido de Presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, mirando en todo por el bien y la prosperidad de la Unión. Si así no lo hiciere, que la nación se lo demande. Bueno, reitero lo que dije al principio de este informativo. ¿Qué vergüenza lo que ocurrió en el Senado de la República? Bueno, hoy es martes de En Controversia.